Adelante, senador Dante Delgado, hasta cinco minutos. Sí, compañeras y compañeros, qué tristeza que el orador que me antecibió en uso de la palabra no supiera a qué venía él, no supo a qué subió. Por eso, nosotros estamos hablando por Movimiento Ciudadano y lo que representa el agravio que estamos sufriendo en la Cámara de Diputados. Y él quiere invocar el legítimo derecho desde nuestro punto de vista que puede tener el Grupo Plural, que todos autorizamos que se constituyera para tener presencia en la Cámara, en la Comisión Permanente. En función de ello, se lo digo, no hay una sola razón jurídica que no sea el sentimiento de que Movimiento Ciudadano no permitió en la Comisión Permanente de agosto que hubiera un periodo extraordinario para aprobar una pregunta a modo del Ejecutivo Federal sobre revocación de mandato, que él lo entiende y todos sus corifeos como un acto de ratificación de mandato. Da pena que utilicen tanto tiempo para la salamería y para el aplauso innecesario. Movimiento Ciudadano lo que ha exigido es que el presidente de la República lo sea de todos los mexicanos, pero el excesivo, abusivo ejercicio del poder trastoca a todos. Yo recuerdo y además participamos ahí con muchos de ustedes, cómo llenábamos el zócalo y yo sé cómo se llena además, porque además aportábamos de todas las formas posibles para protestar en contra de un gobierno, pero ahora resulta inaudito que se organicen concentraciones para aplaudir a un gobierno ineficaz e incompetente que su historia la traduce en responsabilizar a los gobiernos anteriores y no asume su responsabilidad. Y eso es lo que están tratando de limitar en Movimiento Ciudadano, porque tenemos la representación política generada con votos, somos la cuarta fuerza electoral del país por el momento, por el momento, por el momento, pero vamos a ganar la presidencia de la República, les guste o no les guste, y además se los vamos a acreditar paso a paso, pero con contundencia.